de la radio nacional desde ahora y hasta un poquito más de las once de la mañana este equipo de profesionales estará con ustedes dando la información opiniones debates interesantes entrevista y sobre todo la participación de ustedes que son los reyes de este espacio el emblemático el que todos buscan para saber la verdad en este tramo y durante todo el gobierno de la mañana estamos bajo la producción general de bienvenidos Rodríguez Turán y bienvenidos Rodríguez León en multimedia a través de sus frecuencias compartidas 101.3 101.5 en la emisora Z101 en televisión a través de los canales TV 110 de la prestadora de Claro y 90 de Altis así como nuestras plataformas digitales ZTV y nuestro canal de YouTube Roku TV streaming para Estados Unidos y nuestros perfiles para las redes sociales Facebook X e Instagram así que para este equipo que generalmente está bajo la dirección de José Luis José Luis Mendoza quien está de vacaciones unas envidiadas vacaciones muy merecida también Manuel Conde Abel Guzmán que entra sale hoy de vacaciones por unos pequeños días bienvenido acuérdate de los días míos Aníbal Díaz, Diulca Pérez, Felipe Romero, Calil Michel, Rosendo Tabárez, Julieta Tejada, Fernando Ramírez y mi compañera Isis Álvarez y mi compañera Isis Álvarez y una servidora Susana Gotro es un gran honor estar y presentarle otra vez más una versión de nuestro programa Interactuar con Ustedes. Pues sin más preámbulos vamos a ver los titulares del día de hoy desde la Unión Europea el alto representante para política exterior Joseph Borrell cuestionó que la Comisión Nacional de Energía hoy el Consejo Nacional de Elecciones señores lo que pasa es que mi mundo es muy eh de la del tema energético y esas siglas de manera automática me disparan y pues esa institución haya declarado la victoria de Maduro con el ochenta por ciento del escrutinio y sin aportar ninguna fuente ni sistema que permita su verificación. Maduro anunció que creará una comisión especial con la asesoría de China y Rusia para evaluar y reforzar la ciberseguridad del sistema de comunicación de el Consejo Nacional Electoral que según el mandatario ha estado bajo ataque desde el veintiocho de julio ante la masiva movilización del martes y las protestas en Caracas y otros puntos del país del lunes el presidente del lunes el presidente de la asamblea nacional y jefe de campaña del oficialismo Jorge Rodríguez instó a las autoridades a que investiguen. Machado tiene que ir presa requirió ese es el presidente de la asamblea nacional pero también es jefe de campaña del oficialismo o yo ya usted entendió cómo es la cosa. Machado la la María Corina verdad que casi fue la que ganó las elecciones porque fue ella que pues jaloneó esos esos votos tiene que ir presa según este señor y González que es el jefe de la conspiración fascista que están intentando imponer en Venezuela ambos conforman un comando de acción violenta de intentar sembrar la guerra civil en Venezuela jamás van a llegar al poder expresó durante una sesión en el congreso en la que rechazó las actas de votación de la oposición asegura tener porque son mentiras así mismo dijo son mentiras esas ilegales son mentiras poco antes el fiscal general de Venezuela también Tarek William Saab aseguró que las autoridades actuarán con contundencia y movilizarán las fuerzas militares y la policía para enfrentar la protesta que sucedieron el resultado del domingo. Cuatro ONGs al menos once personas han fallecido en en durante las protestas en 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 Caracas o sea es algo que las autoridades no han querido dar de manera oficial pero que ONGs que hoy en día tienen más credibilidad que las mismas autoridades lo han dicho. En el plano nacional Ito hoy día nuestra balanza comercial Ito Bisonó el ministro de comercio ha dicho hoy que nuestra balanza comercial no es importante con Venezuela el canciller dominicano sobre Venezuela dice que considera más bien una suspensión y no un rompimiento de relaciones. La forma fue bastante atípica por lo tanto él puede pensar lo que sea porque el derecho diplomático tiene unas formas que no fueron guardadas. El consultor político Rafael Césped expresó que la oposición en Venezuela se preparó para ganar pero no para defender un fraude que era evidente y cómo se iba a preparar porque las armas hace años que en estos 28 años la población civil no tiene armas. Juan Ubiere dice que ganó en Venezuela el que ganó en Venezuela fue Maduro Juan Ubiere ¿verdad? Leonel Fernández que logró llegar ayer ¿verdad? En horas de la tarde. Esto es un tema de los venezolanos que deben resolver los venezolanos. ADP reclama frente al Miner cumplimiento de acuerdo de evaluación docente. Las bandas armadas en Haití causaron al menos, mamá mía, 1.379 muertos o heridos entre abril y junio. Más que cualquier guerra civil. Franklin Romero niega se le dé mal uso a recursos del denominado barrilito. Obras públicas cierran desde esta noche túnel y elevado para el mantenimiento. El Ministerio de Relaciones Exteriores llamó este martes a los dominicanos que depositaron su pasaporte en la embajada venezolana para ver qué solución se le puede encontrar. Roque Espaillat, conocido como el cobrador, manifestó que no siente traición. Ay Dios mío, pero ya es petito. Hasta lo voy a dejar ahí. Embasadora de agua purificada y colmado, acuerdan proteger botellones del sol en plazo de 90 días. El presidente Luis Abinader designó como nuevo director del Instituto Dominicano de la Calidad a Néstor Julio Matos Ureña. Qué bueno, qué bueno. Eso pues le despeja el camino a otros. El ministro Limber Cruz visitó la provincia Valverde, entregó más de 70 millones en motores, insumos agrícolas y cheque a productores. Que pongan el anuncio. Señores, vamos a hablar, ¿verdad? El presidente Fernández vino ayer, me han llamado, que bueno, que le baje dos. Bueno, pero presidente Fernández, es que lo que usted viene a decir aquí, que quiero aclarar algo de su informe. El presidente fue en calidad de observador. Hay que definirse. Si vas como observador, fuiste a observar lo que dice tu escuelo, tu informe. Porque hay que decir que la mayoría de las páginas, primero es una narrativa de lo mismo que había dicho los medios maduristas, más o menos. Es una narrativa, como si usted estuviera reportando con mucha distancia. No se le está mandando a hacer juicios de valor al presidente, pero sí a decir lo que observó. Y resulta que el informe del observador Leónel Fernández, lo que dice que no observó nada, que no hubo nada, que todo fue en santa paz. Y que no hubo nada, que alterara el curso de un proceso electoral normal. Inclusive, ya aquí, en Bosch, lo escuché decir, que acudieron masivamente a votar. O sea, no hubo ninguna dificultad en el proceso de votación. Y que después, bueno, hubo muy polay. Lo que no estaba llamado a ser un observador es a dar recomendaciones, porque creen que uno es estúpido. Ustedes pueden hacer su discurso, pero no, 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 no intenten sorprendernos a todos. Observador sí, juicio de valor no, pero observar sí. Y sobre la observación del presidente Fernández, lo que encontró es que este proceso, que rechaza el mundo entero, que inclusive los seguidores de Maduro están tratando de explicar, no ocurrió nada. Cuando tenemos un sistema electoral en Venezuela, que aunque sea en las formas, o vamos a decir en la letra, admite que cualquiera puede ser observador de escrutinio sin tener que acreditarse ante ningún órgano, ningún ente electoral, ni siquiera ante la mesa. Cualquier ciudadano puede participar en la observación del escrutinio. Ayer tuvimos una persona que conversó con nosotros, nos lo explicó. También el doctor Olivares nos explicó que ese es el sistema de Venezuela. Venezuela de la observación escueta, distante y casi de alguna manera justificadora, porque no vio nada, no vio nada el presidente. Las recomendaciones sí no son parte de la observación, no lo son. Sería producto de una mediación. El presidente Fernández no era mediador. La mediación internacional es un instrumento diplomático pautado, estandarizado, que implica la escogencia de parte de las partes en conflicto. Y no había partes en conflicto cuando el presidente fue para Venezuela. Podía haber sido sí designado allí. Las dos partes para mediar, negociar, proponer en nombre de cada una de las partes. Tiene que haber consenso, autorización y disposición a someterse a esa mediación. ¿Qué debe ser en el plano internacional? El plano internacional multidisciplinar asimismo establece el lenguaje diplomático porque es un mecanismo diplomático, un medio. Él no era mediador. O sea que muy bien su propuesta, la aceptamos, la recibimos, pero no era parte de la observación. La observación usted no vio nada, presidente. Y aunque usted no sintió temor, los seguidores de usted debieron, a menos que estuvieran tan fanáticos, que no vieran que usted, la forma como llegó y la forma como vimos en la foto y como usted regresó, no era digna de un invitado por el órgano comercial electoral. Qué bueno que está aquí, entendemos, no podemos aceptar que usted recomiende que es un tema de los venezolanos, usted que es un internacionalista. Es más, de hecho, usted estaba yo observando un ente internacional, extraño, foráneo. Además, ¿con quién? ¿A quién se va a someter? ¿A qué árbitro? Si el árbitro oficial no es capaz de presentar las actas, declaró ganador en una mesa conjunta con el ganador donde no estaba el candidato que había quedado en segundo lugar para ese órgano y todavía no ha podido presentar las actas. Usted que tantas veces ha clamado por acudir a organismos internacionales en proceso donde entiende que se le han vulnerado sus derechos. Este es los venezolanos. El tema, entonces, ¿de qué nos sirve su observación? Muy pobre su informe, su participación, su recomendación. Pero en términos personales me alegra que usted esté en suelo dominicano. Eso es importante. La comunidad internacional cada vez está más presionante. Es lo único que se puede hacer. Frente a esta actitud tan soez de las instituciones venezolanas. Me preocupó que ayer hasta el Partido Comunista, del lado de usted, porque los seguidores de Maduro se abrazan a algunos y cada vez que se abrazan a algunos, ese uno tiene que expresarse en contra de Maduro. Bueno, no sé a quién van a terminar agarrándose. Porque de verdad que es una cosa alarmante. La forma y el proceder y cómo se está aislando. Ayer le comentaba al doctor Olivares, el móvil de la revolución bolivariana como una ideología planteada por Chávez era precisamente la unificación de Latinoamérica en una gran América. Y lo que ha hecho Maduro es aislar a Venezuela, aislar a sus propios ciudadanos que están dispersos, andan errando por el mundo. Ahora cerrarle las embajadas para que no puedan ir a su patria, porque hay un elemento de indisponibilidad material. La cantidad de venezolanos que tienen depositado sus pasaportes en espera de la renovación de sus visados, tampoco se le ha entregado los pasaportes. Y este señor, por simplemente pedirle que muestre las actas, ha llamado injerencista a los países y ha creado un problema en el orden del derecho internacional. Es una grave acusación a los países que firmaron el manifiesto conjunto, una comunicación antes del proceso pidiendo garantías. Lo hará con el mundo entero, se quedará solamente con el mundo autocrático, con dictadores y pseudo dictadores como él. Porque esos son los únicos que se han atrevido a apoyar a Maduro. Hay gente aquí preocupada porque uno esté preocupado, valga la redundancia y la repetición, por Venezuela. Es que es muy importante. Nosotros somos receptáculos de una migración de calidad, de calidad aquí en nuestro país, que ha sido decente y que está integrada a la vida productiva, pero además es el espejo de cualquier otra situación que se puede dar aquí. Así comenzó con algunas distancias Haití y mire dónde está. Que casi una guerra, que no le importa a nadie que hayan muerto. Miles en apenas cuatro meses, porque así es que se van deteriorando los pueblos. Seguimos hablando en el curso del programa. Se nos fue, íbamos a hablar de la Asociación Dominicana de Profesores y el MINER, pero se nos fue. Estos minutos de fama que nos permiten aquí el gobierno de la mañana. Vamos a la pausa y regresamos de nuevo con la ronda de comentario con nuestros importantes y queridos compañeros. ¡Suscríbete al canal!